No, no se van a poder creer lo que vi, de verdad. Y es algo que todavía no olvido, es... es... ¡Ay, lo más...! ¡Ah! Y bien, el día de hoy oficialmente empezamos con nuestros Storytimes divertidos, ciertos vlogs que espero pueda grabarles pronto, y obviamente los puede editar y subirlos a este canal, pues, próximamente. Este, también, pues, empiezan los videos recreativos, donde voy a hacer encuestas de qué prefieren, no sé, que suba un video de tal cosa o de tal cosa, y bueno, ya ustedes los estarán viendo y les podrán dar apoyo ya en comunidad. Pero bueno, el día de hoy nos vamos a centrar en un Storytime que me pasó, y que la verdad no he podido olvidar. Yo sé que, pues, ha pasado muy poquito tiempo, ¿no? O sea, es cosa de menos de seis meses que ha pasado, pero en sí, pues, siento que no lo voy a olvidar. O sea, es como que... como que una de las cosas más feas que me han pasado en la vida, y, este, de hecho, nunca, nunca lo había vivido antes, y, pues, esta primera decepción es como muy fea, ¿no? O sea, este... Seguramente ya muchos de ustedes lo saben, y, pues, me gustaría contarles cómo me fue el caso en sí. Obviamente, pues, voy a reemplazar algunos nombres, porque, pues, yo sé que hay que mantener la cabeza fría, y no hay que... Yo mi intención no es exponer a las demás personas, sino simplemente, pues, contar, ¿no? Mi caso, lo que me pasó. Así que, bueno, Coméntenme aquí abajo, al acabar el story time, qué les pareció, si han tenido alguna experiencia similar, o, este... Alguna cosa por el estilo, porque yo los estaré leyendo, dándoles corazón y todo. También, bueno, antes de empezar con el story time, no olviden darle like a este video y suscribirse a este canal, porque, pues, ya saben que voy a seguir estando con estos... este tipo de videos, ya que acabamos los repasos de Comic Pems. Así que, sin más, vamos a empezar. Bueno, yo recuerdo perfectamente la fecha. Era exactamente el 9 de febrero de 2022. Era miércoles. Miércoles 9 de febrero de 2022. Este... Sufrí dos traumas dentro de este story time, que ya más adelante, pues, les iré platicando. Pero, bueno, todo empezó con que a mí, ya saben ustedes, que yo tenía un crush, ¿no? Este... Pero, pues, sí, me llamaba la atención y eso, ¿no? Y, pues, yo no lo conocí en persona, porque todas las clases hasta el momento habían sido en línea dentro de mi escuela. Entonces, este... Pues, yo estaba como que medio nerviosa, porque ya pronto lo iba a conocer en persona al chavo. Y dije, no, pues, qué padre, ¿no? O sea, va a estar cool y voy a sentir así como emoción y todo, porque al principio no me había tocado ir los mismos días a presencia que él. Yo estaba como en otro horario por cuestiones del número de lista y por orden alfabético de apellidos, todo eso, ¿no? Pero, pues, yo estaba emocionada en sí porque ya lo iba a conocer. Entonces, llega el día, que es miércoles, y por primera vez lo veo en persona y digo, ¡guau! ¿no? Qué cool. Qué cool que ya lo conocí en persona. Entonces, este... Pues, ese día estuvimos en clases normales, súper bien todo. Tuvimos la materia de inglés al principio de 7 a 9 y ya. Nada más esa materia, porque las demás la seguían dando en línea hasta el momento. Este... Y bueno, todo cool. Hasta ese entonces yo estaba así como, ¡ah! Sí, ya lo conocí en persona. Y así. Y de hecho, mis amigas, que estaban ahí justamente en el salón, también, pues, estaban como de, ¡ay, qué padre! Que ya lo pudiste conocer y así. Y también nos pudiste conocer a nosotras, porque, pues, yo tampoco las conocí en persona hasta ese día, porque no habíamos quedado hasta que fuimos a la escuela para vernos. Entonces, pues, estaba yo súper feliz porque ellas me caen muy bien y estuve, pues, muy cool pasándola hasta que llegó la hora aproximada de las once y media de la mañana. A esa hora nos salimos de la escuela después de dar muchas vueltas, porque la verdad ya no sabíamos qué hacer ya que no teníamos otra clase. Este... Entonces nos salimos de la escuela y ahí nos compramos unas cosas que eran, este... Pues así, de las que vendían afuerita, ¿no? Como dulces y eso. Pero entonces llegaron unos niños, también eran de mi mismo grado. Entonces llegaron, eran dos, una niña y un niño. La niña le vamos a poner que se llama, no sé, Carmen y el que me gustaba se llamaba, pues, no sé, Federico. Ok. Entonces, obvio son nombres inventados, no se las vayan a querer. Esta Carmen también me caía bien, ¿no? Ya la conocí en línea, pero como iba en otra sección no tenía tantas clases con ella. Entonces, ella y el niño que venía junto con ella que le vamos a poner Pancho, él no es muy relevante en la historia pero pues venía con Carmen y nos dijo, oiga, ¿no quieren bajar a un... Al principio pues dijeron como un nombre súper raro y yo dije, ¿qué? ¿A dónde vamos a ir? Le vamos a poner que se llamaba La Tierra del Mal, ¿no? La Tierra del Mal con ese nombre se referían a un antro clandestino y pues yo lo sabía al principio, ¿no? Yo creí que era como una especie de... de fiesta pero de esas fiestas a las que yo estaba acostumbrada a ir pero pues yo no sabía que era eso, un antro clandestino entonces los acompañé y dije, se me hizo fácil, ¿no? Se me hizo fácil, soy adolescente y pues ya, los acompañé y fuimos allá caminando como unas, pues qué será, un poquito menos de un kilómetro de distancia de la escuela hasta donde estaba ese lugar pero sí, la verdad es que pasamos por una zona medio fea este, había un bosque cerquita pues ya llegamos a ese lugar y dije, ay, pero como que está muy feo, ¿no? Como que está cerrada donde está el lugar ese, la Tierra del Mal y entonces que llego a la entrada como de esa cosa y era como una casa normal, ¿no? Pero que se había convertido en un antro clandestino entonces, pues llegamos todos las mis amigas para esto algunas se tuvieron que ir entonces no fueron más que una, yo y el niño que me llamaba la atención más Carmen y el Panchito que era, recordemos, no tiene relevancia entonces entramos y para esto nos pidieron las credenciales de la escuela entonces yo di mi credencial y pues todos los demás hicieron lo mismo entonces entramos y de verdad el olor era espantoso sin ofender a la gente que fuma pero olía horrendo a cigarro yo no fumo obviamente mi tomo entonces pues sí fue como el tufazo, ¿no? y dije, ¿qué? ¿qué estoy haciendo aquí? Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? y obviamente entrando nadie traía el cubrebocas y pues sí me espanté dije, ¿qué estoy haciendo aquí? pero obvio mis papás no sabían nada ellos pensaban que estaban en la escuela entonces pues ya estando ahí pues sí dije como que está súper impactante ¿no? pero pues ahí me estuve porque el que me llamaba la atención ahí seguía y pues pues dije pues bueno mientras esté todo bien porque de no haber sido por eso yo ni voy pero pues Carmen como ya estaba empezando a hablar con con este pues con Federico que era el niño que me llamó la atención pues no sé como que él accedió por ella entonces y yo por él entonces pues ya estando ahí pues ya no había forma de arrepentirse porque la verdad es que estaba bien lejos el camino y ya no había nadie como que me acompañara porque todo el mundo quería seguir ahí en ese andro entonces también una cosa que pues noté es que la música estaba súper alta y de la que no me gusta porque para los que no saben o seguramente no les he dicho no me gusta para nada la música en español muy poquita o sea hay muy rara canción me gusta en español este toda mi música la escucho en inglés y pues no es el mismo género ¿no? entonces estaban poniendo así como reggaetón este trap pero todo en español ¿no? y no sé no me gusta simplemente no me gusta y mucho menos a un volumen tan alto ¿no? o sea la soporto pero pues sí fue difícil en ese sentido también porque pues tenía no me atreví a quitarme el cubrebocas a pesar de que nadie lo traía literalmente a todos los con los que venía yo se lo habían quitado yo era la única que lo traía y pues no me lo atreví a quitar la verdad es que no me incomoda pero también con el aroma a cigarro pues sí como que me empecé a asfixiar más ¿no? me empecé a sofocar y en una de esas ocasiones pues sí me tuve que salir ¿no? del lugar tantito nomás para tomar aire y ya después volví a entrar ¿no? aquí viene la parte más interesante ahorita es como que fue el puro contexto entonces aquí los más importantes van a ser Carmen y Federico que era el niño que me gustaba pero ya después me entró una llamada que era de mi mamá y dije oh my god le tengo que contestar pero no puede escuchar todo este ruido así que salí a contestar pero para esto ella ya tenía como que mi ubicación ¿no? o sea mi ubicación ella ya la sabía y se había dado cuenta que no estaba en la escuela entonces al momento de marcarme rápido me salí yo no sabía que ella ya sabía que no estaba en la escuela pero salí y literalmente lo único que oí fue por los gritos de Rebeca ¿cómo te sales de la escuela? eres una irresponsable ¿cómo te atreves a no avisarme? y así ¿no? y pues sí dije no pues sí es que debía haberle avisado pero pues ya ni modo ¿no? ya todo estaba hecho yo estaba en ese lugar y me dijo ¿cómo estás en un lugar de mala muerte? porque pues sí la verdad es que era una zona muy fea en la que se encontraba la tierra del mal ya después que atendí esa llamada dije no que ya ahorita ya mamá ya me regreso a la escuela rápido rápido y entonces sale una de mis amigas y me dice ay ¿qué crees? que ya me tengo que ir ¿no quieres que nos vayamos juntas? y ya yo le dije sí, sí, sí vámonos juntas entonces entro nada más para agarrar mis cosas porque las había dejado adentro mi mochila de la escuela con todo y también a despedirme ¿no? de Federico y Carmen que estaban ahí y también del Pancho pues me metí ¿no? o sea me empecé a hacer espacio como entre mucha gente porque pues había mucha gente y sin cubrebocas pues peor aparte me mojé mi pantalón porque a alguien se le cayó su bebida y me mojó todo mi pantalón aparte es como que esas bebidas hechas como de alcohol etílico de esas que son así como de ay ¿cómo te atreves a tomarte eso? o sea sí te das cuenta del daño que te estás haciendo pero pues obvio no entonces entré y no se van a poder creer lo que vi de verdad y es algo que todavía no olvido es es ay lo más ah no sé no sé fue terrible pero ahorita les cuento en ese tipo de antros pues es como que muy común así este besarse con alguien que no conoces o que no tienes una relación formal ya sabe ¿no? entonces fue exactamente lo que vi haciendo a Carmen y al niño Federico que me gustaba y fue como de oh my god oh my god de verdad ahorita me viene a la mente esa imagen y es como que no 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 esto no está pasando esto no está pasando no está pasando esto no y luego me salí rápidamente ni agarré mis cosas solo me salí y ah salí y la amiga mi amiga me mira así como de ¿qué te pasa? ¿estás bien? y yo le dije sí 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 estoy bien o sea no le dije nada sí estoy bien perfecto pues súper traumada ¿no? de lo que acababa de ver para esto la niña Carmen no tenía la culpa porque pues ella no sabía que a mí me gustaba él así que si de haber sabido pues no lo hubiera hecho seguramente pero pues ella no sabía aparte pues no es mi intención así como no sé agarrarme contra ella obvio no solo contar mi historia entonces después de salir me cayó el 20 de que pues todavía tenía que regresar a la escuela y agarrar mis cosas entonces tuve que volver a entrar agarré mi mochila y me fui sin avisarle a nadie porque ya mi amiga estaba afuera esperándome entonces que agarro mis cosas y que me echo a correr rápidamente me echo a correr y pues ya ¿no? la verdad es que con tanto miedo que yo tenía de que mi mamá me fuera no sé a regañar muy fuerte pues la verdad es que corrí como nunca antes la verdad había muchas subidas que has de cuenta así decías así como de ay no que pesado correr o siquiera trotar cuando las estás subiendo pero pues ni modo o sea me aguanté el dolor de las piernas y a correrle ¿no? hasta me tuve que bajar tantito el cubreuncas porque ya no aguantaba estaba sudando horrible porque hacía muchísimo sol hacía muchísimo muchísimo sol entonces me acuerdo que pues ella mi amiga ya se había quedado atrás y yo como de córrele 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 que ya si no nos vamos a llegar y nos van a regañar bueno ella no porque ella se regresaba sola a su casa que el cómic pero yo pues había pasado por mí y dije no no ya valió ya valió este pero obviamente mientras iba corriendo no se me quitaba esa imagen de la cabeza ese trauma tan grande posteriormente vino otro trauma también muy grande pero pues ya se los contaré en otro story time porque siento que este se va a hacer muy largo y no quiero la verdad aburrirlos así que ya posteriormente se los voy a contar esténse al pendiente es por eso y ya llegué a la escuela ella me se despidió de mí y ya se fue y cuando llegué a la escuela ahí estaba mi mamá pero no se había bajado del carro y eso era lo que más me daba miedo porque si se hubiera bajado a lo mejor no hubiéramos podido no sé negociar un poquito pero no literalmente nada más esperaba que me subiera y todavía me cerraba la puerta y ya se había arrancado hacia la casa y pues ya ni modo entonces solamente me quedé en silencio mientras ella me regañaba y me decía que cómo me atrevía yo ¿no? como a tratar de verle la cara o sea no era mi intención esa precisamente pero pues la verdad es que yo entiendo que se hice mal y que pues no debí debí haberle avisado siquiera que iba a ese lugar aunque estoy segura de que no me hubiera dejado ir siquiera entonces por ese miedo fue que no le avisé pero ya entiendo que lo debí haber hecho pues ya fuimos ya llegamos a la casa y hasta le habló ella a mi papá diciéndole todo lo que había hecho pues mi papá estaba también muy enojado pues lo entiendo ¿no? pero de verdad en ese momento sí me sentí como que estaban demasiado enojados y me pusieron un castigo ejemplar que la verdad no olvidaré hasta el momento la verdad es que hasta miedo me da salir así como con otra con otras personas aunque sea una salida sana no a ese tipo de lugares aunque sea una salida sana la verdad es que me da miedo me sigue dando miedo por esto que por este castigo ejemplar que me aplicaron ya se los voy a estar contando en otro story time por favor si quieren pues ahora sí que la segunda parte de este story time pues déjenlo aquí obvio se las voy a subir pero entre más likes tengamos y más comentarios pues más rápido la voy a subir ¿ok? así que bueno hasta aquí dejo el story time espero les haya gustado les haya servido como no sé si en ningún momento han sufrido esto pues no sé vean que no siempre se pueden fiar de una persona mucho menos si no la conoces como en mi caso con Carmen o sea sí hablaba con ella pero no me llevaba tanto y también o sea como que no no suban a un pedestal a alguien que la verdad no vale la pena y pues bueno de hecho gracias a mi castigo ejemplar muchas o sea como que muchos de mis muchos de mis pensamientos cambiaron bastante y es por eso que esta lección nunca la olvidaré así que bueno sin más no olviden seguirme en redes sociales en instagram estoy como arroba rebe y en bajo de r y en facebook como the girls blog espero este video no se haga tan largo en cual de cualquier forma pues esperen la parte 2 así que nos estaremos viendo en nuestro próximo video bye bye ¡Suscríbete!